El senador oficialista Nelson Aguiragal dejó y que los colonos fueron prudentes al dar su postura con respecto al tratamiento de la aceptación de la renuncia del mandamás Horacio Cartes. Aseguró que ahora ya quieren calmar las aguas para que se pueda dar definitivamente, para que así Cartes pueda asumir como senador. Aguiragal de habló con la 970 AM y dijo que seguirán discutiendo el tema ya que en política no se puede afirmar ni descartar nada hasta que llegue el momento de decidir. Puedo decir que hubo imprudencia en algunos compañeros en emitir opiniones por esa razón en ese primer intento no tuvimos quórum. Algunos colorados erraron de estrategia, le bajó el parlamentario. Para este viernes se prevé una reunión clave para decidir sobre la renuncia.